El arquero costarricense Keylon Navas jugó su primer partido de liga desde el 13 de enero, cuando sustituyó al lesionado Courtois en la victoria por 1-2 sobre el Betis, y fue determinante en la victoria por 2-0 del Real Madrid sobre el Celta de Vigo del sábado gracias a una gran atajada en la primera mitad. Tras el encuentro, agradeció la oportunidad para salir del ostracismo al técnico Sinedine Zidane. Pero sobre todo, la sinceridad y el apoyo y confianza que le ha mostrado desde su primera etapa, en su anterior etapa siempre me dio un apoyo y una confianza. Ahora llega y en el primer partido me da la confianza de jugar. Me conoce, sabe que si no tengo que jugar voy a trabajar, y a estar a disposición de él. Me siento tranquilo porque sé que tengo enfrente a un entrenador que sé que me va a decir la verdad y eso me da mucha tranquilidad, dijo Navas tras el encuentro. No obstante, quiso explicar que sus palabras de agradecimiento al francés no llevaban un reclamo velado a Santiago Solari, quien optó por dar la titularidad a Thibaut Courtois por delante del Tico en Liga y Champions League. No voy a hablar de mis entrenadores pasados. Estoy diciendo que en lo personal, a mí, en su primera etapa, Zidane me habló siempre con la verdad, no le estoy tirando pitos a nadie, no soy de ese estilo, mi estilo es trabajar. Si tengo que decir una característica de Zidane, es que siempre dice la verdad, insistió Navas. Con el de este sábado, el Tico ha disputado 14 partidos en todas las competiciones, 7 de ellos en Liga, ha recibido un total de 15 tantos, y ha dejado la puerta a cero en 4 ocasiones. El arquero quiso reivindicar también la figura del resto de jugadores que fueron condenados por Santiago Solari, y que este sábado han respondido al voto de confianza del entrenador francés, como Isco o Marcelo, decisivos en la victoria después de varias semanas en la banca. Todos los entrenadores tienen su forma de apostar. Zidane llegó y dio una alineación que él considera que es la mejor para hoy. Ninguno de los compañeros que salieron a la cancha lo deja como retratado, todos corrieron, jugaron, se esforzaron. Jugadores que estaban entrenando fuerte pudieron salir y demostrar su nivel. Teniendo partidos es como se puede demostrar este nivel. La calidad está. Son los mejores y lo que necesitan son minutos, sentenció. Navas no se mueve de Madrid con el verano a la vuelta de la esquina, y ante la disyuntiva de seguir compartiendo vestidor con Thibaut Courtois, o bien, buscarse un destino donde tenga asegurada la titularidad, Navas recalcó que no tiene la intención de marcharse. Gracias a Dios, tuve la oportunidad de jugar hoy. Todo el año he trabajado con bastante intensidad, muchísimas ganas, apoyando a mis compañeros cuando estoy fuera, y hoy que tengo la oportunidad de estar dentro me sentía muy agradecido y muy satisfecho. Tengo todavía dos años de contrato, el futuro nadie lo sabe. Mientras esté aquí, me ponga esta camiseta, lleve este escudo en el pecho, lo voy a dar todo siempre, no depende de mí cuántos años esté aquí. Lo que depende de mí lo hago al 100%, dijo el arquero, vinculado al club hasta verano de 2021.